Agroemprende inició su etapa de inscripción para los emprendedores de 18 a 40 años. ¿Quieres que te dé los teléfonos? El teléfono y el email para registrarse y empezar a hacerlo online o recibir toda la información es 370-432-0035 y el correo electrónico es casaformosa.producción.gmail.com Como lo mencioné antes, Agroemprende es un incentivo y es un concurso de 3 categorías que organiza el Ministerio de Agroindustria en conjunto y con la colaboración del Ministerio de Producción, Sociedad Rural de Formosa y también la Asociación de Emprendedores Argentinos. Hay varios premios, bueno, el máximo premio de cada categoría es 120.000 pesos. Pero luego de la inscripción se inicia la etapa de capacitación. Porque se trata de... La idea es formular proyectos de negocios hechos por emprendedores que muestren una solución de comercialización, una solución de agregado de valor, una solución de innovación dentro del campo, para el campo o el sector rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!